Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. La serie Sefirin KZ, protagonizada por Engin Akwerek y Nesliya Natagul, se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de la industria de las series de televisión turca. La serie de televisión Sefirin KZ, que presentó a dos jóvenes actores, y les permitió experimentar un salto repentino en sus carreras, logró impresionar a una gran audiencia con su fuerte historia dramática. Parte del éxito fue que la serie, que duró dos temporadas, fue transmitida en muchos países del mundo. Aunque han pasado los años, a los éxitos de la serie Sefirin KZ se van sumando nuevos éxitos. Se anunció que la serie llegará a los espectadores por Canela Televisión, que se transmite en español en Estados Unidos, a partir de noviembre. Como es sabido, son muchas las personas provenientes de países latinoamericanos que emigran a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. El hecho de que esta audiencia, definida como hispana, vea un gran número de series de televisión turcas también atrae la atención de las plataformas de difusión. Por lo tanto, no es sorprendente que la serie Sefirin KZ, con su sólida historia y buenas actuaciones, haya logrado resultados exitosos en la nueva plataforma de transmisión.